Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con los cristales de enchantress Bueno, todavía ni siquiera se como va a ser este personaje, pinta que va a ser muy buen defensor Y bueno, ustedes saben que en este punto todavía va a falta un día para que termine la temporada de Battlegrounds Y déjenme enseñarles que justo en este video estoy actualmente en segundo lugar amigos Literalmente el que está en primero me lleva solamente un punto Y obtener a este personaje sería, uff, increíble, ok, sería increíble poder obtenerlo Entonces no vamos a comprar la oferta, vamos a el gambling, ok Vamos a apostar prácticamente para intentar conseguir a encantadora de 7 estrellas o la de 6, ok Entonces tenemos 10 intentos, son 3000 runas No se los recomiendo, las probabilidades de que te den este personaje son muy bajas Pero pues vamos a intentarlo amigos, ok No voy a gastar 100 dólares sinceramente, si alguien lo quiere patrocinar adelante Pero no pienso gastar 100 dólares en el personaje Eventualmente la voy a conseguir en arenas Entonces, pues bueno, 10 intentos amigos Para conseguir a enchantress de 7 o de 6 estrellas, ok Entonces vamos a ver Ojalá, ojalá tengamos suerte amigos Son 10 intentos, me dolieron esas 3000 runitas Pero tengamos fe amigos, la fe es lo último que se pierde Entonces esperemos y tengamos algo de suerte No la veo, eh, no la veo Si la llego a ver, ahí está, ahí la vi la de 7 Si la llego a ver, le pico iba a decir Ok Ah, pensé que se paraba ahí en la de 7 amigos Ah, pasó cerca, eh, pasó cerca Beta Ray Bill de 5 Ni siquiera lo tenía porque no fui por la arena de él tampoco Eh, aunque bueno, el de 5 estrellas te lo dan por posición, ¿no? Bueno, al menos ya nos dieron al Beta Ray Bill de 5 Me gustó ese primer cristal amigos Me gustó ese primer cristal porque no fue un luchador destacado Pero fue el segundo destacado que te pueden dar Que es Beta Ray Bill Entonces vamos a ver que tal amigos Vamos a ver Con la de 6 estrellas me conformo realmente Porque así ya no tengo que ir por ella en la arena Y otros 5 estrellas amigos Ah, que feo Eh, les digo, estos cristales No, no suelo yo recomendárselos Porque son malos O sea, la probabilidad es de que te den un Un 7 estrellas Son muy bajas A pesar de que La mínima estrella que te pueden dar Ya en estos cristales Son de 5 estrellas Ok, si se fijan bien No hay ninguno de 4 O sea, como mínimo te llevas uno de 5 Lo cual está chido Son cristales míticos para los valientes Eh, pero la probabilidad de que te den uno de 7 Es muy baja amigos Vean nada más Al lado de Red Skull Me habría gustado duplicarlo La verdad Aunque no me sirve para nada En este meta Eh, pero sí Les digo, o sea Si nos llegasen a dar enchantres Uf Se podría alinear todo esto Eh, muy seguramente Mis oponentes Algunos Probablemente El Andrew Que igual está Participando por el top 1 Vaya a comprar la oferta Entonces como mínimo Va a tener a la de 6 Entonces Esperemos Esperemos poder obtenerla también Para que así yo no tenga que bañarla ¡Oh, sí! ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! 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 ¡Excelente, amigos! ¡Excelente! Ya con eso me conformo Eh No voy a poder ponerle polvos Porque no tengo polvos Pero como mínimo En rango 5 Se va a quedar ¿Ok? Eh No mucha gente Está acostumbrada a ella todavía No necesito gema La puedo despertar Y llevar la singularidad 200 si quiero Entonces Eh, sí Increíble, amigos ¿Eh? Increíble ¡Wow! No me esperaba No me esperaba Conseguir a la encantadora, amigos ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco con enchantres! Eh, no sé si la Traducción de inglés a español Sea Este Enchantres como tal, eh ¡Wow! Encantadora No sé ¡Wow! ¡Qué loco! Todavía no me la creo, amigos Que me hayan dado A la encantadora de 6 ¿Será que nos dan la de 7? Sería increíble, ¿no? Pero nada, nada Lo dudo ¡Uf! Casi duplicamos a ese Bullseye Me habría gustado duplicar a Bullseye, amigos ¿Eh? Me habría gustado ¡Wow! Ya quiero subir de nivel A esa encantadora Amigos ¡Qué locura, eh! Lástima Les digo que no tenemos polvos Para ponerle polvos a ella Y solamente se puede quedar En rango 5, amigos Eh... Me hacen falta Pues prácticamente 50 polvitos Y esos son 80 dólares Si quiero ¡Uy! La encantadora de 5 Oye, no me fue mal Son 80 dólares Si quiero los 50 polvos Que necesito Que obviamente No voy a gastar O sea Es obvio Imagínense si me gasté Como atacante La manera de provocar De provocarte Cabán tiene Con estos cristales Te incitan Te incitan Te incitan a gastar Amigos Bueno Último intento Este intento No voy a meter las manos Amigos Que sea Lo que los dioses De Kabam Quieran Que me vayan a dar Yo ya estoy feliz Ya nos dieron A la encantadora de 6 Entonces ya con eso Puedo meterle a mi deck Todavía no sé Que luchador Es el que voy a sacar Pero Si Ni de pedo Ya me da igual Lo que me den Ok No nos dieron nada Es un luchador invisible Otra vez al lado De Bullseye Oye Bullseye no se dejó Amigos Uff Vean esto amigos No nos fue nada mal Para que nos hayan dado A la encantadora de 6 No nos fue nada mal Vamos a ver si podemos Dejarla por 200 Creo que si la puedo Dejar por 200 Ehm Creo que tengo Todo lo necesario Para rango 5 No estoy 100% seguro Vamos primero a Despertar a la Encantadora De 6 No Vamos a Si es encantadora Entonces Cuantas gemas Del despertar amigos Es una locura Vamos a ponerle Todas estas piedras Les digo que Que ahorita Tan Tan rápido Nos dan las Piedras Que ya no necesitamos Este Puedo dejar De por 200 A un personaje Rápidamente Es lo bueno Ok Ya esta por Rango máximo Vamos a subirla Y vamos a ver Hasta que rango Podemos subirla No tenemos Misión de subida De nivel Por el momento Pero Creo que si la puedo Dejar en rango 5 Creo Si porque estuve Agarrando Catalizadores Místicos Vamos a ver Comenzamos Me gusta Me gusta esta nueva Selección De que te agarra Todos los ISO 8 Desde tu almacén Está bien padre Nivel 35 Vamos hasta Rango 3 Ahora No se No se Si tiene Tiene algún Tag De alguna De algún De este Global De este nuevo Global Creo que no Y no se Si para el Próximo También No lo se La verdad Vamos a ver Rango 3 Se va para Rango 4 Ahora Y Nivel 54 Creo que si Tengo Recursos Para rango 5 Amigos Ok No tengo Catalizadores Místicos De 5 Estrellas Los de clase Verdad Son los de clase Es que Como No me gusta Cuando pasa eso Amigos Se buguean Los colores Pero Si son los de clase Ok Perfecto Creo que Puedo comprar Con Gloria Creo Perfecto Podemos Decía 3 Verdad Vamos a comprar 3 catalizadores Estos Estos Catalizadores De 5 Amigos Como escasean Escasean Bastante Vamos Con Encantadora Rango Rango 5 Por 200 Amigos Y Ahora Si Estamos Listos Para Este Último Día De Los Bar Grants Amigos Estamos Listos Definitivamente Se va a ir Al deck Amigos Nada Más La voy A usar Como Defensora La verdad Y Vean Lo que Les Decía No Tengo Polvitos Entonces Como No Tengo Polvitos Se Va a Quedar En Rango 5 Por El Momento Pero Si El Motivo Principal Por El Que Hicimos Esta Apertura Es Porque Se Ve Que Va a Ser Buena Defendiendo Actualmente Les Digo No Se Ha Bueno Bueno Ya Saben Que Si Les Gusto Este Video Pueden Dejar Su Like Suscribirse Si No Lo Han Hecho Y Activar La Campanita Youtube Para Que Les Avise Cada Que Yo Suba Video Y Si Más Yo Me Despido Nos Estaré Viendo Hasta La Próxima Cuídense Mucho Bye